Él nació para reinar. Ella vio morir a toda su familia. Él está en busca de un imperio. Y ella de venganza. Pero en un cruce de miradas, el amor los va a golpear. Con la fuerza de un rayo. El sultán. Él conocerá el amor. Ella el poder. Pronto, Nueva Nocturna por el 13.